Allá por la lejanía, donde se oye aquel rumor Se escucha un ritmo de cumbia, con guitarra, cita amor Y está cantando la trova, una bonita canción Y está cantando la trova, una bonita canción Y esto es de Chava, con tu grupo preferido, Juniors Después se les ve bailando, con el brujo tropical Gozando, siempre gozando, junto a la brisa del mar Sigue cantando la trova, cantando sin descansar Sigue cantando la trova, cantando sin descansar Cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia de mi amor Cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia de mi amor Cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Cumbia, 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 cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia de mi amor Cumbia, 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 cumbia de mi amor Cumbia, cumbia, cumbia de mi amor Cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra Cumbia, cumbia, cumbia de mi amor Cumbia, cumbia de mi amor